Hola, hola, mi gente hermosa, buenas tardes, un cordial saludo, le habla a su amigo Saúl Marzo del Psíquico de las Estrellas, hoy vengo cargado de sonido, sonido del tambor chico, sonido del tambor grande, y vengo con un contenido especialmente para ustedes, de acuerdo a las preguntas que me hicieron en la semana pasada sobre sus ángeles, así que mi gente hermosa, vamos a interactuar, vamos a conectarnos con su otro ángel, con su otro yo, a ver que dice su ángel de la guarda a través de su amigo Saúl Marzo del Psíquico de las Estrellas, como están las buenas vidas por su casa en este jueves espectacular, un día buenísimo, un día fue un día de mucha algarabía, un día de mucha energía, yo estaba moviendo todos los chakras de la casa, estaba limpiando todo lo que se llama toxina de mi casa, limpiando las esquinas, limpiando el closet, fue un día espectacular para mí porque me dediqué yo personalmente a reciclar todo lo que no quiero para donarle a alguien que a lo mejor sí lo necesita, así que es muy importante a veces limpiar tu casa, limpiar tu closet, no dejes que la toxina se esconda en los rincones de tu hogar, para eso es que se llama limpieza de chakras, limpieza de suerte, para que le llegue la suerte bien, como ustedes siempre han soñado, porque me dicen uno de mis super fans, bueno, es que limpio, 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 señor Saúl, pero las cosas no me están fluyendo, ¿qué está pasando? ¿será que mi ángel no me está escuchando? ¿será que mi ángel no me está apoyando en mi petición? Yo pienso que no es tu ángel, yo pienso que lo que está pasando contigo, o está pasando con muchos de mis fans, es que no hay una quizás una buena concentración para que tu ángel fluya, también tengo unos mensajes, unos comentarios de una super fan que se iba a casar, por supuesto, tenía el novio, tenía toda la boda preparada, tenía todo, todo, todo en mesa para casarse, a la mera hora el novio se arrepintió, muy triste por la super fan, ese es un contenido que me dio mucha, mucha tristeza, escucharlo ese mensaje, por la razón de que una muchacha bonita, talentosa, profesional, tiene todo para triunfar, pero el galanazo le quedó mal, y ella piensa que su ángel, este, Graviel, no le escuchó lo que ella hizo su petición, bueno, yo estoy, este, un poco confundido con ella, porque me dice que a lo mejor fue su ángel que no le ayudó, y yo le voy a mandar este mensaje, humildemente para ti, mi querida Mari Carmen, mi querida Mari Carmen, tu mensaje privado me encantó, fíjate, que no fue el ángel Graviel que no quiso que te casara con el fulanito, o el galanazo que te dejó plantada en la boda y alborotada con tu vestido de novia, no fue el ángel Graviel, fíjate que no, este, fue el mismo universo que quiso que no pasara, porque este hombre te va a dar muchos problemas si te vea casado con él, ocultó una vida de hace mucho tiempo, este, una doble vida, que tú nunca te enteraste, por esa es la razón que no se atrevió a hacerlo, porque ya estaba casado en otro país, fíjate bien, casándose contigo iba a ser el bígamo y él se iba a meter en problemas legales, si se alejó y no te dio una explicación, dale gracia a Dios, dale gracia al universo, mi querida Mari Carmen, Ulloa, Mari Carmen Ulloa, tú me estás escuchando, yo sé que tú siempre estás conectada en mi light, y yo te agradezco que lo estás superando quizás, no tan rápido, pero te agradezco que tuviste el coraje de hablarlo conmigo y pedir un consejo humildemente, pues el mejor consejo que te puedo dar, que siga tratando, porque el amor tuyo todavía no se acabó ahí, lo que te pertenece a ti del universo, Dios y el Santísimo lo tienen destinado para ti muy pronto, así que no era el galán que tú pensabas, ni tampoco era San Graviel, el ángel Graviel que tiene la culpa, que porque le pediste tu felicidad y no te la dio, exactamente, él te dio la felicidad, de estar sola por este momento, porque iba a ser infeliz si te casabas con él, ese novio que no fue novio, fue un mal hombre porque no tuvo el coraje de decirte la verdad en tu cara, y siento que te afectó muchísimo a ti emocionalmente y te sigue afectando, pero fíjate que Dios es bueno y el universo tiene algo mejor para ti, así que no te preocupes, guarda los novios, dicen que es muy importante guardar los novios cuando hay una boda fracasada, en un cofre como este, una carterita como estas rojas, que de hecho la va a usar para otro contenido, guarda tus novios adentro, pide un deseo o tres deseos o cinco deseos dentro de la bolsa y la va a colgar detrás de las puertas de tu casa de entrada, para que sea Dios y el ángel Gabriel que te traiga el nombre correcto lo más pronto posible, entiendo que no va a ser tan fácil olvidar aquel galanazo, pero fíjate que Dios y el universo te tiene algo preparado para ti, así que no pierda la fe y mantén siempre esa fe firme como tú te lo mereces, así que guarda los novios en una carterita así roja, le pones cinco deseos que quieres que pase con tu vida y lo pones detrás de tu puerta de entrada para que Dios y los siete ángeles del cielo te traigan lo que tú estás buscando que es tu felicidad a futuro, buena suerte y que Dios el universo te siga bendiciendo de muchas maneras como te lo merece, hasta pronto mi querida Mari Carmen Ulloa, te amo, estamos en contacto siempre, así que ya sabes mis reinas, vamos a seguir hablando, interactuando con los fans, quienes se están conectando por allí, déjame ver, porque todo el mundo hoy anda un poco trabajando, vamos a ver que traen, que traen los fans, que tienen el universo que decir para toda mi gente hermosa en este live tan especial, vamos a ver que dice el universo, que dice el universo para todos mis super fans, y este dice aquí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que dice, que dice, ok, vamos a ver, aquí está hablando, vamos a ver, dice la señorita Juana Roque, Juana Roque, cómo está, cómo está mi amor, fue un placer, es un placer de verte en cámara, si no estás conectada, pues ya ve escuchando mi live, y cuando tengas un tiempo libre, te metes y lee los mensajes, o lee este, este live, que yo te voy a decir, que lo que es la pregunta, y te voy a contestar la pregunta que tú me estás haciendo, porque me ha hecho unas cuantas preguntas, no una sola, me ha hecho más de 5 o 10 preguntas, pero te voy a contestar las más básicas, que es la que tú necesitas saber, sobre, este, la petición a través de los 7 ángeles, a través de los sonidos, bueno, este, me contestaste también, que ya casi no tienes fe en los ángeles, porque les pide, y no te contestan, hay muchas formas de pedir a los ángeles, te puedo un consejo, mi querida, mira, con este tambor pequeño, lo puedes llamar, también lo puedes llamar a tus ángeles con las campanas, claro que sí, todo lo que es sonido, lo puedes llamar, lo puedes llamar a tus ángeles con la flauta, el sonido de la flauta, si quieres tener una conexión directa con tus ángeles, cómprate una flauta, o le ponen música de violín, también a ellos les gusta el violín, fíjate que sí, va a tocar el sonido, si quieres emprender una conexión de inmediata con tus ángeles, muy importante los sonidos, también si tú sientes que ya no te están escuchando, entonces vamos a tocar el sonido grande del tambor, baila, rumba, levántate con la fiesta de tus camas, no te levantes enojadas y después quieres pedirle a tus ángeles que te ayuden, es rol por ti, me contestaste que siempre que va a ser la conexión, también me preguntaste, mi querida, que siempre te enoja antes de hacerlo, fíjate que no deberá hacerlo, porque si te enoja no va a tener una conexión directa con tus ángeles, si sientes que tu ángel no te contestan a través de todos los sonidos que te dije cuando lo está llamando o implorando, no es el problema en los ángeles, es el problema tuyo de tu concentración y tu falta de disciplina, te aconsejo que muevas las puertas de atrás de tu casa, todo lo que tienes allí, no dejes zapatos tirados detrás de tu puerta, nada tiene que entrar detrás de tu puerta en el piso, por ejemplo, cuando va a tener una conexión con tu ángeles, tiene que abrir las puertas completas, puede poner algo así detrás de la puerta pero colgado arriba, no atrás de la puerta en el piso, por la razón de que no te va, no te va a poder conectar con tu ángel, también te aconsejo que cuando vaya a hacerlo, tiene que estar descalza, siempre tiene que estar descalza, así sin zapatos y es muy importante que hagas tus ejercicios de meditación, claro, cuando tiene un ejercicio o hace tu ejercicio de meditación, tú puedes conectar mejor, puede hacer yoga también, ataishi, para que tenga tu mente relajada y pueda tener una conexión directa con tu ángeles de luz, de eso se trata, buscar siempre una forma para uno poder tener una mejor conexión con su ángeles, lo primero que te aconsejo es que respire profunda, que no te enoje cuando vaya a tener tu buena conexión, no es bueno que te enoje de ninguna manera, porque entonces va a llegar ángeles negativos, no ángeles positivos así que es muy importante, siempre mi gente, estar relajado, tener música, tener música de violín, si no tiene un violín, la pone desde internet, pero música, tiene que haber música, tiene que alegrar el ambiente con música de violín, trae la música a tu casa y verás que tus ángeles tocarán tu alma para que tu corazón siga lleno de alegría como tú te lo mereces, mucha alegría para ti y cero depresión, la depresión no te la aconsejo que esté conectada con ella, porque si te conecta con la depresión como ha estado haciendo en estos últimos días, va a tener muchos problemas al futuro, así que mi reina hermosa, vamos a reírnos, vamos a tocar los sonidos, vamos a tocar las campanas, vamos a tocar el tamborín, vamos a tocar la flauta, pero que siga la fiesta angelical, buena suerte y que Dios y todos tus ángeles te llenen de divinidad como tú te lo mereces, quien se sigue conectando por arriba, estoy contestando los mensajes, porque muchos me dicen, no me contestan los mensajes, qué está pasando, vamos a ver qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando con los mensajes, quién está por ahí conectándose, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, buena suerte, buena suerte, estoy buscando los mensajes, contestando los mensajes, este, de la Ciudad de México, me habla mucho, ¿cómo está mi querida hermosa María Martínez de Ciudad México? Me está hablando de Itapalapa, ¿cómo está mi querida María Martínez de Itapalapa? Bendición y que todos tus ángeles de luz te ayuden a conceder muchas cosas que en tu vida no has podido conceder. María Martínez, tengo una duda de tu persona por la razón de que me dice que no tiene suerte en el amor. ¿Por qué tú piensas que no tiene suerte en el amor? Me lo puedes decir bien privado. Si te está conectando conmigo puede hacerlo a través de estas redes sociales que están ahora, que estoy en live. Pienso que no es mala suerte lo que tiene. Según vi tu foto, tu profile, vi tu fecha de nacimiento, lo que pude visualizar en ti fue que eres muy confiada. Eres una mujer totalmente confiada y cree de inmediatos cuando te tiran los perros de una vez piensa que de verdad te bajaron la estrella de Inglaterra y te la creíste. No, fíjate que no. No crea en cuentos mi amor. Ha sido una mujer que ha tenido altas y bajas en el amor en tres relaciones que ha tenido. He visto tu profile y eso me impactó que todavía sigue, todavía soñando, buscando el amor. Lo vas a conseguir, pero cuando aprendas a escoger tus parejas, porque no han sido buenas para escoger en ninguna de las tres relaciones que ha tenido. Eso es lo que está pasando contigo, que tienes que aprender a escoger la relación. De hecho, como ya somos amigos, y yo soy tu amiguito, cuando conoces al cuarto galán, me manda la foto y yo te diré si es él que se va a quedar contigo el resto de tu vida. Porque por ahora no tienes que tocar la puerta del amor hasta que no limpie y alinee tu chakra, tu mente, tus pensamientos y tus buenos deseos que tienes para ti misma. No tienes que buscar un hombre porque me siento sola. Tienes que buscar un hombre que te valore y que no te baje tu autoestima, que te ayude a levantarlo. También le puede servir este consejo a todas mis amigas que están en las redes sociales, porque a veces se hace prioridad pensando que el hombre podía darle todo lo que ella busca, inclusive hasta las decisiones de su vida. Fíjate que no. Las decisiones de tu vida las vas a tomar tú. Los pantalones que te vas a poner, te los vas a poner tú. Y si no te quedaron bien, no le pregunte a tu marido. Le pregunte al espejo. El espejo te va a dar la respuesta que tú buscas. Porque si muchas veces le puedes preguntar a tu esposo, tu esposo te puede decir, no te queda, porque si te queda muy sexy, a él no le va a aparecer. Porque se va a poner celoso, obvio. Pues no le pregunte nada. Pregúntale al espejo que bastante espejo tiene en tu casa. Vamos a creer un poco más en ti. Vamos a esmanar de nuestros pensamientos y de nuestras plegarias hacia el universo cosas mejores para nosotros mismos. Para que tú puedas alcanzar mejor una conexión contigo misma que no la has tenido antes. Así que te aconsejo que no tomes decisiones por ahora sobre el amor. Vamos a enfocarte más en el plano espiritual para que pueda brillar mejor. Y el universo te va a traer muchas cosas que tú te mereces. Así que hasta pronto y escríbeme. Siempre escríbeme por WhatsApp, porque yo leo los mensajes aunque tú no los creas. Así que hasta pronto, mis super fans. Los quiero mucho. ¿Quién se sigue conectándome? ¿Quién sigue la pregunta? Por allí, por aquí, están preguntando porque aquí me hacen preguntas. Me preguntan cuándo me va a leer Tarot. ¿Qué dice la copa de la vida? ¿La copa del amor? Bueno, la copa del amor dice muchas cosas muy importantes. Muy importantes. Vamos a ver qué dice la copa. La copa la voy a leer a tal miércoles. La copa y la vera la voy a leer tal miércoles. Ahora solamente estoy contestando los mensajes que me dicen, las preguntas que me hacen. Yo se lo estoy contestando para que sepan que su amigo Saúl siempre está conectado, por supuesto, en este día tan especial que es el día y la semana de los santos, de los arcángeles. La semana de San Antonio de Padua. Yo amo tanto a San Antonio que no paro de hablar de él. Vamos a ver qué dice, qué dice. Aquí dice. Buenos días. Lo publico ayer en Facebook, pero veo que lees y sin respuesta. Ok. Veo que veo sin respuesta. Vamos a ver quién nos te llama. Hola. Hola. ¿Cómo está? Quiero que me ayude para que salga de contrato grande a mi hija Johanna Rojas Padú. Ella está. Ella es actriz y vive en México. Ok. Vamos a ver quién es ella. Vamos a ver cómo está. Quiero que me des cita gratuita para consulta de la vela. Buenos días. Esto lo publico ayer en Facebook, pero veo que lees y sin respuesta. Sí, espera. Sí leo con respuesta, pero a veces la respuesta te voy a explicar cómo yo la escojo. No voy a pensar que soy despota, simplemente que yo escojo la llamada a la sal y no era tu turno, querida. Siempre tengo la palabra correcta para mi público maravilloso, pero como hay una llamada, mi querida, la que me dejaste el mensaje, que son más de 2.000, 3.000 llamadas, la tuya podría ser la número 2.899. Porque como esto es por orden de llamada, yo escojo la que yo crea que tan primero que tú. Así trabajo yo. Y como ETA es gratis, discúrpame que sean tan directos, no hay muchos que exigir, querida. Pero te voy a dar un consejo. Si tu hija es una buena actriz o una mala actriz, como tú quieras llamarle, necesita tocar más puerta de donde ella está tocando. Porque a lo mejor no está en la puerta correcta. También necesita enfocarse un poco más en lo que es la adrenalina de la humildad. La humildad podría ser la base básica, para ti también, que te pareció tu mensaje un poco despota, pero te lo voy a contestar de una manera fina y sofisticada. Además, si eres una mujer un poco agresiva con tu aura, o te sientes cansada, o te sientes quizá que no lo he logrado todo, o que mi hija también como actriz no lo ha logrado todo, la puerta que está tocando no es la correcta, vuelvo y repito, y necesita ella prepararse más en otros campos que a lo mejor su hábito no es actriz. Diré que estudia otras cosas. Podría ser ella una buena abogada, podría ser una buena maestra, pero podría ser maestra de teatro, porque muchos fueron actrices, pero terminando si eran productores. O sea, podría ser ella una buenísima productora. O sea, hay que tocar varias puertas. No se ve uno de encasillarse por la razón de que, bueno, no agarro trabajo como actriz, o no agarro trabajo como una buena aconsejadora, una buena maestra. No. Lo que pasa es que tenemos que ser más flexible y no encasillarse uno de una vez. Vamos a seguir tocando puertas. Vamos a seguir ensayando. Vamos a seguir practicando con la gente y practicando lo que más te gusta hacer. Puede hacer actriz de reparto, puede hacer sus propios videos. No tiene que estar aplicando siempre para un casting, para que la escojan de una telenovela. Este, sería una buenísima idea que la escogieran, pero a lo mejor lo de ella no está haciendo, no puede ser bueno para ti. Puede ser bueno que es una buena productora. Dile que se ponga a producir a tu hija, que sería mejor para ella. Ese es mi consejo final. Y buena suerte. Que Dios la bendiga. Vamos a ver qué dice por ahí los otros consejos. Déjame salir leyendo los consejos, mi gente hermosa, porque me quedan 10 minutos de live, porque viene el live, viene la rifa de nuevo. Voy a decirle a mucha gente que le ha mandado los paquetes que no lo han recibido alguno, porque parece que hay un robo de paquetería, tanto de UPS como de otras compañías. Deja los paquetes afuera de tu casa. Está muy de moda en Los Ángeles, que cuando va a buscar tus cosas, que ya no esté en el paquete afuera. Le doy un consejo. Cuando ordenen cosas, sea por Amazon, mejor ordenen lo que ustedes lo van a recoger donde esté. Al correo o a la compañía de Amazon, no dejen paquetes caros afuera, que se lo dejen por la razón que se lo están robando. Ahora va a tener que de nuevo mandar el teléfono, porque se lo mandé a una fan y dice que le llegó el paquete, UPS asegura, y el paquete no se lo entregaron a ella en su mano. Qué mala onda que alguien lo agarró de su puerta. Pero no importa, Dios fluye, y le voy a mandar otro. Así es, así es, Saúlito. ¿Quién se está conectando por ahí? ¿Alguien se está conectando? ¿Puedo hablar con los que están allí conectándose? ¿Puedo hablar mi equipo? ¿Quién se está conectando? Vamos a ver, puedo también contestarle la pregunta, los que se están conectando. Dice Marelin Rodó, dice, Hola, Saúl, ¿me podría dar un mensaje de economía y amor? Nací en el 4585, por favor, desde México. Marilín Rodó. Marilín Rodó. Marilín Rodó. Marilín Rodó, me parece que le falta más nombre, y le falta otro apellido para poder tener una conexión con ella más directa. Marilín Rodó, que no sé todo su nombre. Sí. Tu nombre completo, que se sigue conectando por ahí, pasa a esa página, mándame otra persona, por favor. Hola, hola, ¿quién se está conectando por ahí? ¿Quién se está conectando? Alejandra Mieles. Alejandra. Hola, bello, soy Alejandra Mieles del 1111 del 85 de Ecuador. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi economía, por favor? Alejandra Mieles, nació en qué fecha, me dijo. 1111 del 85. Sí, este, la neta, lo que te voy a decir, mi querida Alejandra, tu país está en bancarrota, vuela de allí, no te quede allí, toca la puerta que tiene que tocar, no te digo que tiene que salir volando, la solución más fácil en tu caso, porque si te prometo que va a tener el banco abierto para ti mañana, te estoy mintiendo. Bueno, ha pasado por este problema no de ahora, de hace mucho tiempo. Recuérdate y revísate los últimos 3, 4 años. Entonces, yo diría que debería de tocar otra puerta, puede irte a España, puede irte a África o un lugar donde tú pienses que va a tener mejor vivir, puede venir a Estados Unidos, puede irte a Inglaterra, donde está buscando tu economía, no busque oro donde no hay, porque donde está la localidad que estoy mirando a través de tu iris del ojo, es un lugar muy pobrez, entonces, donde hay pobreza, no puede haber riqueza económica, necesita tocar la puerta donde haya empresas que sean más exitosas a tu alrededor. Si en tu país no hay mucho trabajo, toca la puerta en otro país. Si tiene el don del negocio, explota esa habilidad del negocio y vende algo para que pueda crecer. Si no te gusta vender nada o porque no tienes el don de vender, entonces descubres qué es lo que más te gusta hacer a ti y qué es lo que más te gusta del universo. El universo tiene tanta cosa que ofrecerte a ti que si tú te pones a observarlo y a escarbarlo, va a encontrar soluciones para tu suerte. Cuídate mucho de la maldición porque fuiste maldecida en tu vida pasada por alguien que te hizo maleficio. Limpia tu chacra, limpia tu camino, desconecta la mala energía para que toque la puerta necesaria que tiene que tocar y pueda brillar como te merece, mi querida Eliana. Hasta pronto. Dice, hola, soy Lisbeth Marelin Romero Rodríguez. Saúl, ¿me podría dar un mensaje de Economía y Amor? Nací en el 4585. ¿Marelin? Marelin Romero Rodríguez. ¿Marelin Romero Romírez? ¿De dónde hablas? Rodríguez de México. ¿Cómo está mi querida Marilín? Hermosa, un cordial saludo. Sí, claro que sí. Quiero saber, me tiene que contestar estas preguntas. En este momento me las escribe de inmediato porque veo que me hacen mucho esas preguntas de México especialmente pero veo que la visión es muy pobre la tuya. Si tu visión es muy pobre, no puedes pedirle mucho al universo. Tienes que tener una mejor visión para que puedas alcanzar metas de las que te ha propuesto en tu vida pasada o presente. Así que te aconsejo que tenga una mejor visión y sea más positiva cuando toques las puertas que tú andas tocando. No te canse, siempre tócala hasta que te canse la mano pero siempre lucha por lo que quieres porque para Dios y el universo nada es imposible, mi querida Marilín. Dios te bendiga y positiva. ¿Quién se está conectando por ahí? Dice, hola, soy Milagros desde Perú. ¿Qué ven en el amor o mi trabajo? ¿De qué año es Milagro? No lo escribió el año. Tienes que poner su año, pasa la página, mándame otro. Julieta de los Ángeles Díaz del 512 del 79 de Argentina. ¿Julieta? Y quiere saber de sus ángeles. Julieta de los Ángeles Díaz. Ok. Del 512 del 79. Ok. Se escribe desde Argentina y quiere saber de sus ángeles. Oh, los Ángeles, ¿cuáles son los ángeles que le guían a ella? Sí. Bueno, por su fecha, Julieta, del 70... 79. 79, bueno, por el ángel de tu fecha que te guía a ti, ese es Metatron. Fíjate que Metatron tiene una conexión contigo muy directa, pero veo que por tu fecha no ha tenido una concentración mutua con él. Si no te puede conectar con el Metatron, tiene que sentarte en posición loto para que puedas conectarte. Cierra tus ojos y va a visualizar a Metatron para que pueda tener una conexión mutuaz con él. Lo puede hacer lunes, miércoles y sábado. Ponga Metatron frente a ti en el piso, le pone una vela blanca, te pone en flor de loto, así, mi querida. Cierra, cerrando tus ojitos, y va a pedirle a Dios del universo y a tu ángel Metatron la dirección que tú quieres para las decisiones que tienes más adelante para tu vida futura. Tu vida futura se ve muy clara, pero como has tenido pérdida en tu pasado, tienes que olvidar la pérdida de tu pasado, tanto material como espiritual, para que puedas fluir más en este presente. ¿Sale? ¿Sale? Buena suerte, hasta pronto. Dice, hola, por favor, de Perú, soy Milagros del 527 del 68. ¿Qué ven, mi amor o trabajo? Gracias. ¿Cómo es su nombre? Milagros Toledo. Ok, Milagros Toledo, de Perú. Sí, de 5... 5... 27 del 68. 527, 7, 8 o 6, 8. 527, del 68. Del 68. Bueno, Milagros, este, recuérdate que para ti en el amor, según la fecha que te ha marcado, no fue muy buena en el amor, pero fíjate que tienes la oportunidad de ser feliz de nuevo, y no importa la edad que tengas. Este, dos fracasos en el amor fue de la patada, pero yo lo que te voy a decir, que me encanta como eres, porque siempre sueñas y siempre sabes que hay una nueva esperanza detrás de cada ser humano, y la tuya está ahí. ¿Sabes qué me gusta de ti, Milagrito? Que siempre espera el milagro del universo y nunca te ha dado por vencida. Me encantó la pregunta que me hiciste. Pues fíjate que en el amor te aconsejo que no pongas tu mirada en hombres casados. Te han perseguido mucho en tu pasado y no le hagas caso. No pierdas tu tiempo con hombres casados. Lo casado tiene que retirarlo de tu entorno. Enfócate siempre en hombres solteros. Y si te invitan los casados a comer, pues fíjate, no te le comas la jalea de pecados, porque después van a querer comerte la pizza a ti. Cuidado cuando aceptas regalos de hombres casados, porque si lo aceptas, le está dando la entrada a que después ellos te pidan la pizza. Cuidado mi amor. Pídele al ángel del amor que te lo voy a mandar ahorita a tu casa. San Graviel. Ahí está. El ángel de la comunicación. San Graviel. Para que te mande un hombre libre de pecados. Un hombre que no sea casado, que no sea mentiroso, que tenga ganas de trabajar, que no abuse de ti económicamente como te pasó en tu pasado. ¿Me entendiste, corazón? Si te gustó y te respuesta, me escribe en privado y te doy tu limpieza espiritual para que pueda brillar y consiga el amor que te pertenece. Báñate con muchas rosas rojas para que atraiga el amor. Y cuando te esté bañando, pides que no vengan hombres casados, ni muchachitos de 30 y 40 que te persiguen a veces. No pierdas tu tiempo como hombre entre 35 y 40, porque esos no son para ti. Tienes que buscar uno que vaya con tu edad, querida. ¿Me explico? Dios te bendiga y hasta pronto. Daniela Jiménez Castro. Nació en enero 26 del 80. ¿Quieres saber de su vida en general? Mi querida Daniela, ¿de el 80? Sí. Enero 26 del 80. Enero 26 del 80. No tengo mucho tiempo para el progreso, todo. Pero te voy a dar unos consejitos muy buenos para ti, Danielita. Cuando te pongas tus zapatos, tus zapatos, el que más te gusta, mírate bien en el espejo. Fíjate bien cómo camina con el tacón. Cuando camina con el tacón y no camina con el tacón, visualizando lo que quieres conseguir a través de tu vida, el tacón nada más lo pusiste para modelar. No modele con el tacón. Cuando te pongas los zapatos de tacones, póntelo mirándote al espejo. Búscate un espejo que sea ovalado. Y cuando te mire al espejo y te ponga el tacón, va a ver lo hermosa que eres y lo mucho que vale. Cuando reconozca tu belleza interior que posee, entonces en ese momento va a atraer a tu entorno todo lo que tú te pertenece del universo. Ya sabes, mi amor, conéctate a eso. Mírate lo linda, qué hermosa que está. En general, lo que te puedo decir en general, que te concentre y no mire mucho para acá, no mire mucho para allá. Ten una concentración mutua y mírate siempre a los ojos para que sepas que las mujeres de tacón bien puestos siempre son exitosas. Pero hay que saber caminar con el tacón y saber caminar por una buena dirección. Escoge la mejor dirección, porque la que has escogido en tu vida anteriores no ha sido la mejor. Pero siempre hay que empezar de nuevo. Empezar de nuevo sería fantástico para ti y para mí también. Que Dios te bendiga y a usar el tacón de una manera más fina. Hasta pronto. Ya me voy a desconectar. Gracias, mi gente. Voy a seguir interactuando con ustedes. No voy a recibir más preguntas, pero le prometo leerle la copa el miércoles a esta misma hora. ¿Qué le parece? Bendiciones. Y que Dios y mis ángeles de luz lo guíen por un mejor camino y a buscar los sonidos de la campana, el sonido del tambón y siempre a reciclar toda la mala energía que nos están afectando a nuestro alrededor. Aunque sea tu hermano, sea tu hermana, sea tu tío, o sea quien sea, personas tóxicas, recíclala de tu vida. ¿Por qué? No están haciendo bien a tu salud. Así que, mi gente hermosa, las soluciones se buscan de parte y parte. Si eso es una buena solución en tu vida, entonces lo que te aconsejo es que toques las puertas necesarias para que la consigas. Porque para Dios y el Universo y el Santísimo no hay nada imposible. Hasta pronto y que Dios lo bendiga siempre.